Gracias por acompañarnos, Luis Valdés. Fernando, muchas gracias a ti por la invitación y a todos sus televidentes y radioescuchas. Gracias también por estar ahí atrás de la línea. Empezaría por preguntarle y pedirle una reflexión sobre esta coincidencia, llamémosle, de que hoy empatan en duración en el poder de Inábalo Arte con Pedro Castillo. Una reflexión sobre eso, por favor. Bueno, claro que sí, una reflexión y tiene que ser esta profunda, porque nosotros que escuchamos a los peruanos y de todos los sectores, me refiero a todos los sectores socioeconómicos y también a la parte productiva del país, todos demandan y exigen estabilidad política, porque en la medida que no tengamos estabilidad política no habrán más inversiones. Y sin inversiones no hay empleo, y sin empleo la gente no tiene que llevar a su mesa, no tiene cómo educar a sus hijos. Por eso creo yo que los políticos y los actores políticos y sociales del país tenemos que unir esfuerzos, no porque estemos a favor del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ella tendrá que rendir cuentas en su momento. Sí, es ahí el dilema, ¿no? Queremos estabilidad. Sí, pues hablar de vacancia, todo es como la gente, ah, estoy harto, qué vacancia. Pero por otro lado, eso no debe ser patente corso para que los presidentes hagan lo que les den la gana, ¿no? Pero por supuesto. Y puede llegar un momento donde es mejor cortar por lo sano que esperar a cumplir un mandato. Ahora su líder, César Acuña, trató de, pero un poco que se enredó en las palabras, trató de hablar de eso precisamente. ¿Qué tal si vemos un video y lo comentamos? Veamos un video donde hoy César Acuña habló precisamente de esta reflexión entre la estabilidad y los problemas por los que atraviesa las cuitas judiciales de la presidenta. Hoy voy a hablar como líder de un partido político, no como gobernador. Hoy más que nunca tenemos que buscar la estabilidad del país. Hoy más que nunca tenemos que buscar la gobernabilidad del país. Creo que, Andrés de Bejea, yo fui claro, y creo que el dueño de la casa, Bancero, dijo textualmente que ella no era, que la presidenta no había comprado ningún reloj, dobles. Por lo tanto, también, dije luego yo, el señor de las noticias, dije, posiblemente alguien le prestó y se cumplió, perdón. O posiblemente, como dice, comparezca cuando alguien se va a una fiesta y quiere y quiere irse bien, ¿no? Siento que en eso podemos coincidir muchos, ¿no? Necesitamos ser más estábiles para que haya la inversión, para que alguien se sienta más segura. Pero, ¿eso tiene que pasar por defender a la presidenta Boluarte como parece haberlo hecho ahora César Acuña? En lo absoluto. Lo que defiende César Acuña es la institucionalidad. Creo que si podemos lograr cierta estabilidad en institucionalidad del país, podemos dar pasos importantes. Nosotros escuchamos todos los días, Fernando, a nuestra gente, a los peruanos, sobre todo a los inversionistas peruanos, pedir estabilidad política en el país. Porque en la medida que no existe estabilidad política, como te digo, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay desarrollo, no hay puestos de trabajo, no hay empleo digno en el país, Fernando. Pero con esa reflexión también podríamos pedirle a la fiscalía que no investigue a la presidenta. No, en lo absoluto. La fiscalía, el Poder Judicial, las instituciones, la Contraloría, tiene que seguir haciendo su trabajo. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y mira, Fernando, lo bueno que es tener memoria, los últimos 30 años, los presidentes que nos han gobernado, con excepción de uno, todos están con problemas judiciales o están enfrentando procesos que los puede llevar a la cárcel. Y eso es saludable porque demostramos que el Perú no va a perdonar ningún tipo de acto de corrupción. Pero en la medida que podamos nosotros generar estabilidad, tranquilidad, que las instituciones puedan hacer su trabajo de manera objetiva. ¿Y cuál es el límite en el que digamos, bueno, ya queríamos estabilidad, pero no la conseguimos porque esta presidenta es insostenible? ¿Cuál es ese límite? Un hecho evidente de corrupción. Digamos, una coima, como han habido casos de expresidentes que se han dejado seducir, digamos, por ese tipo de prebendas, de coimas, de corruptelas. Eso no podemos permitir, no podemos tolerar. Ahora estamos con 7% de aprobación presidencial. Es bajísimo. O sea, un hecho así, más esa desaprobación, ya harían insostenible al régimen. Esa popularidad de la presidenta también se debe en gran parte. Impopularidad. O impopularidad. Se debe en gran parte a una fractura social que hay en el país, sumado a una fractura profunda en la clase política de nuestra patria. Entonces, en la medida que los peruanos estemos divididos y actuando y andando cada uno por nuestro lado, sin identificar conjuntamente los verdaderos problemas del Perú y enfrentándolos con unidad, lamentablemente, vamos a seguir, digamos, por ese camino del abandono, de la impopularidad, del desgobierno, de la falta, digamos, de precisión en lo que realmente debemos hacer en el país. ¿Qué tendría que hacer una volorte para sostenerse y para que las fuerzas políticas en el Congreso sigan sosteniéndolo hasta el 2026? Fundamentalmente, hacer un buen gobierno, un gobierno transparente, un gobierno que genere una reestructuración del aparato público, que genere confianza, no solamente en los peruanos, digamos, que dan la popularidad y la confianza, sino también en los inversores, que es muy importante. ¿Qué tendría que hacer respecto de sus cuitas judiciales? Dar cuenta no solamente al sistema de justicia del Perú, sino a todos los peruanos. Yo creo que hay espacios hoy donde se vienen develando e investigando las conductas, los actos, los hechos, que de repente no son ilícitos, pero ya que generaron una duda, por lo menos a nivel social, a nivel país, es necesario que transparente. Se niega a que le levanten el veto bancario, que finalmente la Fiscalía puede pedir y un juez se lo da. Hubiera sido un gesto interesante que ella misma se allane, ¿no? Probablemente sí, pero creo que yo como abogado también tengo la posición jurídica de que las instituciones tienen que seguir su curso y su cauce natural. Si la investigada no quiere de manera voluntaria abrir sus cuentas bancarias, entonces hay el Ministerio de la República que solicite a nivel del Poder Judicial, incluso la Contraloría. Ojo, hoy existe una norma que la aprobamos en el año 2021 en el Parlamento que la Contraloría puede hacer un levantamiento del secreto bancario sin necesidad de la participación o concurrencia del juez. Sí, o una comisión investigadora del Congreso también puede pedir. Incluso la Superintendencia de Banques Seguros y la viene haciendo. Entonces la SBS, la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso, una comisión investigadora, digamos que hay las herramientas, hay los mecanismos, hay las instancias que pueden hacer ese trabajo. Mientras tanto, los peruanos estamos en la obligación moral, de repente no con la Presidenta Dina Boluarte, sino con nuestro país, de centrar nuestros intereses pensando en aquellos peruanos que no van a la universidad, en aquellos peruanos que no tienen una atención médica adecuada, en aquellos peruanos que están buscando un empleo y no lo encuentran, Fernando. Ahora, un tema importante pues es que una presidenta débil tiene su correlato en un Congreso y en muchas bancadas que se sienten pues con mayor libertad como el Ejecutivo no les va a objetar, no les va a observar nada, entonces con mayor libertad de dar rienda suelta a afanes clientelistas, a legislar con propósitos subalternos. ¿Cómo APP en el Congreso va a enfrentar eso? Mira, nosotros vamos a enfrentar con mucha sensatez, respetando la autoridad, la competencia y sobre todo el equilibrio de poderes. Yo lo que he visto en los últimos meses que está funcionando de manera perfecta el equilibrio y balance de poderes en el Perú. ¿Está funcionando de manera perfecta? Le explico, le explico en este momento. Cuando el poder... No hay enfrentamiento de poderes. Hay enfrentamiento, pero cuando hay... Hay enjuague de poderes. Es el juego político que nos trae ese tipo, digamos, de sistema político que está recogiendo nuestra Constitución, pero que hemos visto que cuando el Parlamento se excede en sus competencias, sale el Poder Judicial con una decisión y hace retroceder. Ah, el Poder Judicial está siendo el garante. El Poder Judicial, el Ministerio Público nos garante y está ejerciendo su función. Pero entre el Legislativo y el Ejecutivo no está habiendo una relación sana. Está habiendo una armonía viciada, ¿no? Yo creo que podría notarse aquello, no lo descarto. El Poder Judicial es el que está aportando ese equilibrio, poniendo una cuota de tensión interesante. el Ministerio Público, la Junta de Naciones de Justicia, el Tribunal Constitucional, lo que tenemos que darnos, lo que tenemos que darnos cuenta, Fernando, es que tenemos una sociedad plural y dentro de esa pluralidad, lejos de dividirnos o separarnos, tenemos que acercarnos, reconociendo que no todos tenemos la misma visión, en todo caso, convocar como peruanos, sobre todo los líderes sociales y políticos para hacer una agenda para... Ahora, le pregunto esto porque APP no tiene la bancada más grande, la más grande es la fujimorista, pero ustedes tienen algo importante, que el presidente del Congreso es militante suyo, entonces tienen ahí una responsabilidad sobre la mesa directiva, sobre la conducción del Parlamento. y el señor Alejandro Soto no habla con la prensa, tiene varias dudas sobre temas que vienen de su pasado que no han sido debidamente aclarados, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué no le piden, lo convocan para que se reúna con la prensa, una conferencia de prensa y aclare muchas cosas? Pero, por supuesto, yo creo que hay que hacer una autocrítica y es una deuda pendiente que tiene el presidente del Congreso de dar también cuentas, rendir cuentas, no solamente a los medios de comunicación, sino a la sociedad en pleno. ¿A ustedes también? Exactamente, particularmente, y yo aquí no voy a defender absolutamente a nadie si considero personalmente que hay un error. Para mí, la actitud de Alejandro Soto es errónea y espero se dé cuenta y no hay mejor forma. ¿Él mantiene una militancia activa? Sí, es un militante activo de Alianza para el Progreso. Participan en algunas reuniones de todas las reuniones, diría yo, es un militante disciplinado al interno de Alianza para el Progreso, pero claro, yo supongo que le está ganando digamos las emociones personales y creerá que de repente hay una insanía perversa en contra de él de manera personal que no le permite de repente dar la cara a los medios de comunicación. No hay esa insanía perversa si no hay preguntas, dudas, sospechas. Supongo que él puede estar sintiéndose de aquella manera. No estoy asegurando y afirmando ni hablando por él. Yo presumo que puede ser así, pero en todo caso, desde mi posición como Secretario General de Alianza por eso le diría yo que la mejor forma y utilizo los medios de RPP, creo que la mejor forma de actuar digamos con transparencia, integridad, con apertura es conversando, es hablando, es dialogando y también aclarando alguna duda que pudiese suceder. Hay otro tema, si esos propósitos de estabilidad de APP que lo ha dicho ahora su líder de Zaracuña y usted lo ha repetido, no se cumplen porque sucede ese hecho de corrupción ya palpable y todo se viene abajo y hay otra interrupción del mandato de Dino Ablarte porque renuncia o porque la vacan incluyendo los votos de APP en la vacancia, en ese caso le tocaría a Alejandro Soto ser presidente del Congreso y del Perú, pero podría suceder otra cosa que de pronto se promueva una renuncia de él o una censura. ¿Cómo vería ese escenario? ¿Lo han conversado? No, en lo absoluto. Nosotros vamos a intentar mantener la estabilidad de este país hasta el final. Pero de repente él no es el más indicado para mantener esa estabilidad. Yo creo que mirar hacia un escenario subrealista para nosotros desde la lectura política del país no sería responsable. Miremos entonces a la historia y sabe a qué me refiero. Efectivamente. Porque en el 2019 fue, ¿no? 2019. En el 2019 hubo una circunstancia muy peculiar, ¿no? Se evacuó a... 21. Entonces presidente... 2021. No, 2021. 2020, perdón. Noviembre de 2020. 2020, fue claro. Fue 2020, 2020. En plena pandemia. Exactamente. Se evacuó a Martín Vizcarra. Usted pasó a ser presidente del Congreso porque el presidente del Congreso Manuel Merino tomó la presidencia y en pocos días cayó el gobierno de Manuel Merino. No pudo con un movimiento social que se centró básicamente en Lima, ¿no? Hubo dos muertes de joven. Renunció Manuel Merino y a usted le tocaba sucederlo. Pero usted renunció. Renuncié y hoy de repente... Y Francisco Zagasti fue presidente del Perú. Renuncié, Fernando, y hoy de repente es la primera vez que hablo de esto en público porque no podía poner en riesgo la vida de los jóvenes de nuestro país. Más allá de la confusión que se pudo haber generado producto de la desinformación, de algún tipo de direccionamiento en el mensaje, creo que nosotros los políticos que tenemos la responsabilidad en todo caso de dirigir una institución como el Parlamento o como cualquier otra representación institucional debemos a veces postergar, dejar de lado algún interés personal y pensar en los peruanos, pensar en el país. Solo así podremos dar pasos firmes de caras al desarrollo y bienestar del Perú. Entonces Alejandro Soto pudiera tener una reflexión similar. Mira, más allá de los cuestionamientos personales que se le hacen a Alejandro Soto como Alianza para el Progreso respaldamos su gestión creo que aporta mucho a la estabilidad política del país más allá digamos de los cuestionamientos personales que pudiese tener y por qué digo eso y lo reconozco públicamente Fernando porque cuando hemos ido con un mensaje a intentar llevar digamos una posición sensata a favor de la estabilidad política del país Alejandro Soto ha sabido escuchar o sea no es un presidente del Parlamento que se encierre en su oficina y se quiera el hombre superpoderoso sino que tiene apertura y escucha no solamente a Ariadna para el Progreso sino a todas las bancadas que es lo que se trata y para determinar por supuesto Ariadna para el Progreso que hasta ahora no ha sido gobierno tiene aspiraciones a ser gobierno además en un quinquenio completo que pudiera ser el próximo empieza en 2026 o antes y piensan llevar una candidatura presidencial esta podría ser de César Cuña o también de César Cuña mire como secretario general del partido considero que Alianza por el Progreso debe participar en las próximas justas electorales nacionales y para mí personalmente el candidato natural de César Cuña sin lugar a dudas aunque el candidato natural nos dijo acá mismo que le gustaría que fuese su hijo Richard claro sin embargo la decisión la tiene él para mí como militante por lo que lo conozco como persona como político como ser humano que el amor que le tiene al país y a los peruanos para mí el candidato ideal del 2026 es César Cuña hay que esperar la decisión que tome pero desde las bases de Alianza para el Progreso le pedimos públicamente que nos represente los delegados en las elecciones internas así es así es efectivamente bueno muchas gracias Luis Valdés por esta entrevista a ti para el Progreso de la Progreso el Progreso